y Jusni esperando a quien se mida con él en esa antepenúltima ronda, o bien Robin Söderling al que vemos en el calentamiento o bien Philipp Kohlreiber, jugador alemán, que será rival hoy del sueco campeón Söderling de la última edición de este torneo de Rotterdam venciendo en la final precisamente a quien podría ser si gana hoy su rival mañana, en cuartos de final, Michael Jusni aquí Miguel Ángel Calleja, muy buenas, más complicado dar un favorito, como si lo teníamos quizá más sencillo entre Jusni y de Baker si hubiera que darle ventaja a alguien sería a Söderling, por ranking y porque quizás sí últimamente está demostrando más que el alemán Hola, muy buenas, sí, es el número 4 del mundo Söderling y sigue jugando bien En Australia le sorprendió a Dolgopolov con ese tenis casi indescifrable en muchos momentos pero sí, sí que es favorito, Kohlreiber es un jugador con una tremenda calidad que puede ganar en un día bueno casi a cualquiera pero hoy por hoy y por cómo están jugando los dos, Söderling es favorito todos modos en una superficie así tan rápida, es quizá un poquito más, no sé si fácil o más dada a sorpresas el día que tenga uno muy bueno con el saque o que reste bien Sí, y también porque pueden llegar a bastantes errores en momentos que no vienen bien por cómo juegan los dos, ¿verdad? de riesgo de pegarle todo Kohlreiber al alemán al que vemos en pantalla, venció en primera ronda a Jensun Lu, jugador de China Type 8, 6-4, 7-6 marcador apurado y muy de este tipo de superficies y Robin Söderling a su tocayo, a Robin Hasse, al holandés, 6-3 y 6-2 con un poquito más de margen para el sueco este es el tercer torneo del año, ganó el título en Brisbane, empezó muy bien en el 2011 con su nuevo entrenador, con Pistolesi, el italiano, celebrando esa primera victoria del año y alcanzó octavos de final, como decía Miguel Ángel, sorprendido por Dolgopolov es cara a cara de los dos, muy favorable a Kohlreiber, pero también hay que decir que desde ese 2008 ha sido precisamente cuando ha cambiado Söderling Söderling efectivamente, es otro jugador distinto sobre todo en cuanto a mentalidad porque en cuanto a juego, la verdad es que es prácticamente el mismo desde hace mucho tiempo pero ahora como que se lo cree más un jugador con mucha más confianza y lo que comentábamos en el partido anterior gran parte de ese cambio de mentalidad fue el trabajo que estuvo haciendo con un compatriota con Magnus Norman y de buenas a primeras nos sorprendió a todos que terminada la temporada 2010 y una muy buena temporada con dos títulos, con tres finales con otras tres semifinales anuncia que rompe las relaciones con Magnus Norman y presenta como nuevo preparador a Pistolesi no ha empezado nada mal con un título no ha empezado nada mal desde luego, a mí me sorprendió desde luego pero tampoco conozco ahí vemos precisamente a Pistolesi tampoco conozco los motivos exactos si es que Norman no quería viajar o no si, igual fueron más personales que técnicos igual efectivamente entonces desde luego sorprendió por lo bien que les había ido junto pero tampoco me atrevo a dar una una opinión porque no tengo los elementos necesarios para saber por qué se produjo ese cambio tampoco dieron ellos muchas más explicaciones claro pues eso son si las hubieran dado por los elementos nos contaríamos no nos lo íbamos a guardar hablábamos del buen 2010 desde Söderling Coldriver de donde va arañando resultados quizás de este tipo de torneos ya no no logra hacer más en otro tipo de de metas más altas y si en este tipo de ATPs 500 de 250 de donde él va arañando resultados y bueno ahí se mantiene entre los 40 mejores del mundo ahora mismo el 36 el año pasado semifinales en Oakland y en Mets como mejores resultados y oye dos cuartos de final en dos Masters 1000 totalmente distintos Montecarlo y Toronto como tú decías ese tipo de jugador que es capaz de sorprender a hombres de más alto ranking que él porque también ha sabido o ha tenido tenis para estar casi allá aunque su techo hasta ahora es el puesto vigésimo segundo dentro del respeto además McLagan trabajando también con Coldriver dentro del respeto que lógicamente todos se tienen y que hay que tener Coldriver es el típico que cuando toca como que si toca otro mejor sí 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 exacto claro contra el que nadie si le evitan no pasa nada pues Robin Soderling y Philippe Coldriver es el último enfrentamiento que queda para completar el cuadro de este torneo ATP 500 de Rotterdam en sus cuartos de final es Coldriver el que le ha tocado esta vez en suerte a Soderling que es quien defiende título aquí en el torneo mira que me extraña a mí que se haya quedado vacía la pista ahora para ver este duelo que a priori era el más apetecible de los dos de la tarde pero claro en el anterior había un jugador holandés en pista y probablemente también veamos entrar mucha gente ahora después del tercer juego verán como es agrada se va a llenar se va a quedar igual que estaba eso es se va a llenar de gente empieza el partido empieza el servicio Soderling se va a meter miedo a la red Coldriver y no tiene ningún problema para pasarle con un buen golpe cruzado y abriendo un ángulo difícil desde el centro de la pista Soderling 13 ... ... Otra bola que se le escapa al alemán 40 a 0 Y juego en blanco muy cómodo para el sueco que además ha salido sacando bien y decidido a cortar los puntos Y con la misma facilidad y con la misma tranquilidad afronta su primer servicio de partido De momento sí Servicio directo para empezar 15 a 0 3-0 Mucho murmullo, el juez de silla tiene que llamar la atención de toda la gente que está esperando en los pasillos de acceso a la pista como no están dentro pues piensan que pueden estar de charla Qué bien, ha escondido el golpe Soderling, esperaba que se moviera Goldriver para golpear 14.50 Sí que sigue restando muy bien, Söderin ahora ya ha conseguido sorprender y mandar esa bola a la línea. Juego, Filippo Schreiber cediendo un par de puntos por el camino pero sin mayores problemas en este sub. Primer servicio del partido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Buscaba un paralelo, encontró la altura suficiente con Schreiber, 40-15. Tiene las ideas muy claras Robin Södering, además le está funcionando el servicio en este inicio del partido. Los dos uno arriba, no se han dado ni una sola oportunidad, ninguno de los dos al resto, ni el sueco ni el alemán a su rival. Los dos mantienen un porcentaje normal de primeros servicios, pocas oportunidades debería haber. No hablábamos antes de Dolgopolov, que fue quien sorprendía a Robin Södering en Australia para dejarle fuera del torneo. Está el ucraniano jugando encostados a Wipe, un torneo del que mañana ya les ofreceremos las semifinales. El sábado en la final, pues está también en tierra dando buenos resultados el ucraniano, porque de momento metido en cuartos y enfrentándose a Petito Starache. Le ha ganado el primer set 6-3. Están ya en el principio del segundo, 2-1 abajo el ucraniano, pero sacan. Aparte de eso, todo terreno también. Claro, juega tan raro, juega en cualquier sitio, porque le pega de cualquier manera, con cualquier superfite y con cualquier rival. Uno de esos jugadores que todos los especialistas indican que hay que seguir y con mucha atención durante este 2011. Necesita rascador hoy, Colts Rhymer. Siempre a ese complicado sitio de la espalda. Gracias. He empezado con mucha dureza el partido Söderling y dispuesto a no perdonar ni un solo golpe. 0-15. No se termina de creer el suelo de que ese servicio se haya convertido en un saque directo. Pero fue buenísimo. Ustedes, 15-1, Söderling, 2 challenges with me. Yo he puesto la misma cara que Söderling. Uf, pues este también, con dudas, pero según en línea y en silla fue bueno el saque de Colts Rhymer. 30-15. Gracias. 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 ¡Oh, qué bien lo ha defendido Coldriver! ¡Qué manera de complicarse el punto Söderling! Hombre, hay que darle mérito a Coldriver por lo que ha corrido. Pero había que haberlo rematado. Después de esta buenísima volea aquí, ¿verdad? Sí. O sea, está a mitad de pista. Le regala el remate. Bueno, surtió efecto esa subida casi obligada del alemán. Son dos iguales. ¡Chuy bien! Ritmo rápido también de encuentro. Cuatro juegos. Porque son muchos los puntos que son así como este, rapidísimos. Sin casi que poner la bola en juego. ¡Buenas! ¡F temperos! ¡Buenas! $15. ¡Gracias! 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 ¡Qué ángulo tan difícil buscaba ahora Söderling cuando tenía todo el resto de pista para el! Bueno, pues un par de despistas del sueco. Como resultado este break Para Coldriver Que ha visto la puerta abierta y se ha metido Sin llamar, como tiene que hacer ¿Qué le ha dicho a Soderding? Toma, pasa ¿Quieres tomar algo? Él se va a tomar un poquito de De crema para las manos, mira 3-2 arriba, Coldriver Cuando mejor decíamos que veíamos al Al sueco y con más intención, ¿verdad? En el juego, pero Eso parecía, por lo menos Sabido aprovechar ese momento de indecisión Del rival Coldriver Le pone puesta arriba Este primer parcial Los dos están manteniendo Un muy buen porcentaje de primeros Así que así va a ser difícil que veamos otra oportunidad Ya ven, como estaba todo el público fuera Esperando a entrar Yo creo que hay muchos que se quedan Ahí arriba, de pie, justo debajo del rótulo De los ganadores Para poder salir y tomar algo O charlar un poco, no sé Pero si no, no sé qué sentido tiene Para IDP Fiscil ¡Gracias! 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 Hasta ahí aguantó Coldriver Todo lo que le iba proponiendo Soderic ha sido mucho Mucho Muchas gracias ¡Gracias! La primera bola del juego se va a recuperar ese break. Pues ahora es segundo servicio de Callsrivers. 30 iguales. Se le escapó de ese resto. Quería seguir inquietando Söderling. También se va larga esta derecha de Callsrivers y aparece la oportunidad de break de Söderling. Inmediatamente después de ceder el servicio. Gracias por ver el video. ¡Gracias! ¡Gracias! Sabe mantener el servicio y el punto Callsrivers iguales. ¡Gracias! 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 Pues con una doble falta. Se lo entrega. Tres iguales. Va de regalos la tarde. Sí, va de regalos. También es verdad que tal y como estaba jugando Söderling, Callsrivers pues quizá ha buscado un poquito más con ese segundo servicio. Aunque bueno, se ha terminado quedando en la red. Pero también la presión de saber que Söderling, como no le pusieron un buen segundo, la iba a romper. Ha podido influir. ¡Gracias! Se anima en cada punto que gana Solder, eh. Lo gane como lo gane. Ha cortado el recorrido ahí de su golpe. Era buen resto, pero efectivamente lo hizo genial aquí Söderling. Casi no se lleva la raqueta hacia atrás antes de golpear. ¡Gracias! Difícil esa bola de tocar a la cinta. 40-30 todavía Söderling. Juego. Robin Söderling se juega cada segundo servicio con Driver. Unos con acierto, otros no, como este último. Pone orden de nuevo en el marcador el sueco. Fue el quien comenzó sacando en el partido, después de esas dos roturas de servicio de los dos juegos anteriores. Dejando escapar una oportunidad que no sé si se va a volver a tener con Driver, ahora que se acerca ya el momento decisivo de este primer parcial del partido. Lo que pasa es que también es verdad que lo decías, tú lo ha buscado bien Söderling. Sí, Söderling en cuanto ha perdido el saque se ha ido a por él. Tiene que darle el mérito que tiene. No ha perdido ni un juego. Ya que excepto un par de detalles, tampoco están dando de sí todo lo que pueden. Es complicado cuando sacan bien, pero deberían todavía forzar un poquito más. Otro descanso que termina, vamos a por ese octavo juego. En el que no debería fallar Call Driver. Veremos si sigue buscando restos profundos que hemos hecho hasta ahora Söderling. Uy, casi se despista. Casi se despista Söderling. Yo creo que tan extrañado por la vuelta que se ha dado por la pista Call Driver como nosotros. Este se acordó que todos los caminos conducen a Roma, pero ¿dónde estás? En Rotterdam. Porque parecía que iba por Roma. Sí, por Roma. 0-15. 0-15. 0-30 más problemas para Call Driver, que es de nuevo él el que falla. Gracias. Golpeado tardísimo otra vez. Tampoco llegaba tan forzado. 0-40, Söderling para 5-3 y saque. Está notando la tensión del momento Call Driver y está apretando otro poquito más en el juego Söderling. Creo que no ha jugado con un solo primero este servicio el alemán. O uno. Esa no la va a perdonar Söderling. Le arrebata en blanco el servicio el sueco 5-3 y sacará para ganar el set. Ahora sí que levanta el puño porque ha sido él el que se ha ido a por el servicio del alemán. Muy buena la reacción de Söderling. Tiene que ver las orejas al lobo pero está jugando ahora a un muy alto nivel. 15-0 sacando para ganar este primer set Söderling. Un regalo tremendo de... Colt River que coge a destiempo esa bola. 30-0 nada. Servicio al cuerpo que produce efecto de Robin Söderling y 3 puntos de set para él. ¡Gracias! 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 Que bien engañó ahora y sacó un último servicio directo para cerrar el parcial Söderling. 6-3 pues salvo ese despiste que le costó ponerse por debajo en el marcador. Como tú decías todo lo demás el suco lo ha hecho de notable alto. Y esta es una de las cosas cuando yo antes hablaba del cambio de mentalidad de Söderling. Era durante la transmisión ¿verdad? Antes jugando así porque ha jugado siempre así. Si le pasaba lo que le ha pasado al principio de irse un momentito y ya verse con el break en contra. Se volvía loco entonces esos palos eran ya sin ningún orden ni concierto. Y ahora no. Ahora sabe mantener la calma y jugar tranquilito y dar la vuelta a situaciones en las que antes se perdía. Ese es básicamente el cambio ese y la confianza en sí mismo. Llama la atención de esos números lo poquito que le está sirviendo el servicio a Callshiver. Se de muchos puntos tanto con primero como con segundo saque el alemán. Claro, es que ha jugado dos juegos con su servicio más o menos bien. Y luego, que haya sido cuando tenía el break de ventaja, Söderling se ha ido a por él y ha fallado poquísimo el sueldo. Por eso, tan pocos puntos ganados por Callshiver. Al final ha terminado perdiendo el saque tres veces. No vemos esa estadística, pero efectivamente ahí es donde ha estado una de las claves del parcial. No, tres veces no dos. Los poquitos errores no forzados que ha hecho Robin Söderling en este set. Teniendo en cuenta como le pega y las características de la pista, no es nada fácil fallar tan poquito. Será él además quien comience sacando el segundo parcial. El que le puede meter en cuartos de final para vérselas con Jusny. Otro año más. Esta vez dos rondas antes de la final del 2010. Lo poco que le ha faltado a esa bola de Callshiver para no entrar en la pista. Apuró demasiado el alemán. ¡Gracias! ¡Gracias! Sí, que sigue sorprendiendo y mucho con el resto Söderling. Tanto que esta vez va a echar mano del ojo de Halcón con Schreiber para ver que efectivamente esa bola ha votado en la línea. Hasta el segundo anfiteatro, voló la bola. 15-30. Esa en el bísbol es eso, bola. Valiente y efectiva subida sobre su segundo servicio ahora con Schreiber. Valente, con el 15-30 es así como se ha ido, pero ha trabajado muy bien. El saque muy bueno. Se ha sacado una volea casi imposible. Allí que iba otra vez. Esa vez ni siquiera le hizo falta llegar. Fucci y Zanzi. Pues ni siquiera haciendo casi lo mejor que tiene Schreiber consigue sacar adelante los servicios sin problemas. 40 iguales, toca sufrir. Fucci. Y ahora más todavía. Doble falta, ventaja al resto. Aprovechado dos de las tres anteriores que tuvo Söderling. La salva del alemán. Más bien, como hace ahora con la cabeza Söderling no la aprovecha el sueco. No la aprovecha el sueco, efectivamente. Va a tener otra, porque vuelve a restar con intención Söderling. Falta una, aquella que no ha vuelto de la grada. Perfecto, el juego de reversa con el Söderling ahora. No, 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 no. No, 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 no. Sufriendo y dando muestras de no estar a gusto del todo en la pista ahora mismo el alemán. Por gestos, por las caras, por resoplidos. Se lo está haciendo pasar mal Söderling. Que ha tenido la oportunidad de pegar ya un zarpazo importante al partido del que ha sabido defenderse su rival. Viendo con River lo que le ha hecho Söderling en el primer set, tranquilo no puede estar, porque en cuanto tenga más o menos una bola clara, se la va a jugar. Así ha estado, o así se acaba, no le ha dado tiempo a completar el rótulo A, la realización. Söderling los puntos que ganaba y los que perdía. Söderling los puntos que ganaba. Se cubre tanto el revés Que deja todo el camino libre Para Coltrailer Si ese golpe No es ganador El rival solo tiene que ponerla dentro A ese lado de la pista Más es que se lo estaba cantando Muy bien aprovechado por parte de Solskjaer 30 iguales Están haciéndose pagar uno a otro muy caros Los segundos servicios Mantiene el tipo por ahora Söderling Que ha dado un poquito más de la mitad De esos saques Pero también Va entregando más de los que le gustaría Aunque luego ya ven que tiene respuesta Con el primero Cuarto saque directo para él Gracias por ver el video Gracias por ver el video Bueno, no pinta de tenis me he ganado por teléfono ni a ese volumen ni a ninguno, pero bueno. Arriesga más de la cuenta ahora Söderling. Al Botech, Söderling. Potentísimo primer saque de Söderling a la T y otro que no le he dado tiempo a ver absolutamente a nadie. Ha pasado de 220, lo que he visto rápido en el marcador. Pues con ese hace media docena de saques directos, pone el 1-1 en el marcador en un juego que pintaba también a complicado para Robin Söderling, a pesar de tantos primeros saques. 224 o 29 por hora, sí, lo veíamos arriba en el electrónico. Ahí queda vendido Söderling y apura la línea, perdón, contra Ivory apura la línea Söderling. Está hoy el realizador un poco despistado, ¿eh? Como yo, es el que nos hemos contagiado. Antes, en el anterior partido no estaba poniendo la repetición de un primer saque cuando estaba sacando ya el segundo. ¡Mira, le dio tiempo a pensárselo con el rival, pero no fue efectivo con el globo y muy bien recuperando Söderling! es difícil llegar a esta y lo hizo un poquito le gusta hacer líneas sobre defenderse pues le ha vuelto a obligar a ello y no es que estuviera espantando moscas ahora estaba sacando la rabia porque se le ha escapado un 0-30 tampoco por culpa suya sino porque ha sabido mantener bien el tipo que ha devuelto ahora no, ahí se equivoca con la dejada Coltschreiber 30-40 ahora si que ha sabido defenderse bien el sueco ha tenido la paciencia necesaria luego que Coltschreiber aquí que dejada, que ha tenido un de bota ya que altura pero es que también él ha hecho la dejada estando 3 metros detrás de la línea de fondo segundo saque del alemán en el set y segunda vez que va a sufrir nuevas oportunidades de break para Söderling ya tuvo que levantar 3 en el anterior turno de saque y esta va a ser la cuarta muy metido en la pista Coltschreiber ahora que velocidad de golpeo que velocidad de golpeo que velocidad de golpeo Juego Coltschreiber que sufre pero se mantiene solventa los problemas luego cuando hace falta 2-1 pasándolo mal en este segundo set pero que un jodigo aguantando es lo que cuenta me acabo a ver mira, a lo mejor las malas caras que veía yo antes eran por algo más que lo mal que se sentía por culpa de Söderling ¿verdad? y recibía la visita del fisioterapeuta alguna molestia que está explicándole ahora mismo al fisio estomacal ¿o qué? o de algo que le tira ahí en las abdominales en Madrid del año pasado el año pasado hace dos parece un problema muscular sí, sí, sí más abdominal no es tuvo que retirarse por un problema estomacal tenía una gastroenteritis bastante fuerte aquí es alguna sobrecarga ahí en las abdominales pues mira me va a venir a mi bien para terminar de poner la promoción que antes la hice a medias de de ese programa que ya estrenamos el pasado 2 de febrero tiebreak 15 les vamos a regalar durante esta temporada 2011 ya hemos hecho uno nos quedan 14 pero ese uno se puede seguir viendo porque todavía hay redifusiones las pueden consultar a través de canalplus.es en la guía televisiva también Miguel Ángel Calleja y Roberto Carretero y yo a través de nuestros twitter pues cuando nos lo piden vamos ofreciendo las las redifusiones que quedan se puede ver en canalplus.es barra tenis todavía íntegro el programa que eso a mí me parece todo un lujo para incluso los que tengan amigos que no están abonados primero que les que les animen a abonarse que ya saben que ahora hay promoción con canalplus.liga y segundo pues bueno si alguno no quiere hacerlo que es libre pues lo puede ver en internet y ya estamos trabajando en el segundo hemos ido a ver a Albert Costa nos ha explicado en qué consiste su nuevo trabajo no solo el de ser capitán de la Copa Davis sino no es lo único que hace ni mucho menos lo que bueno tiene está pluriempleado luego lo contamos 15 minutos Está leyendo el servicio con Seiber, pero viene muy duro como para querer. Le llegaba más de 210 por hora. Va a hacer algo con él. 30-0. Bueno, ¿cómo aguantó ahora Söderlin? Yo creo que se quedó parado pensando que su bola era larga. Pues bota muy dentro de la pista, parece, ¿verdad? Le sorprendió a bote pronto con Seiber. Como ahora también sorprende él con el saque. Juego muy cómodo para Söderlin. 2-0. 2-0. 2-0. 2-0. 2-0. 2-0. 2-0. S色oso. 3-0. ¡Suscríbete! 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 ¡Uh, qué buena volea! del mismo estómago. Antes se equivocó. Se quedó también esperándole sobre y casi se la lía. Pues el estómago se lo ha sacado de las espinillas. Parecía que iba más arriba. La toma en directo. Más difícil aún. Se enfada, pero es que no tenía sitio para poner ahí la bola. Juego igual de cómodo también para Coldzriver. 3-2, pues siguen mandando los servicios muy fáciles. Rematamos también nosotros. Capitán de la Copa Davis, director técnico de la Federación Catalana en su rama de competición y director del torneo del Conde de Godó. No le falta trabajo a Albert Costa. Pues todo eso nos lo estuvo explicando ayer. Estuvo hablando con su gran amigo Roberto Carretero. Se lo pasaron genial. En la entrevista que ya no tengo yo muy claro quién le hizo a quién. Saldremos de dudas en en la entrega del Time Break que se estrena el 16 de febrero. Y aprovechamos el viaje a Barcelona y también pues estuvimos con Enric Molina, juez de silla internacional. El mejor que tenemos en el país. Al que hemos fichado ya, como digo yo, como juez de silla de cabecera porque va a ser él que nos saque de dudas de todas las cuestiones de reglamento. La primera será el ojo de halcón que además también lo preguntó Roberto en Barcelona a la gente si sabían lo que era el ojo de halcón. A la gente y a lo que... Seres humanos y seres animales. Ahí lo dejamos. La respuesta el 16 de febrero. Segunda entrega del Time Break. Esta es la que no hay que perderse. La primera se puede seguir viendo pero la segunda entrega de verdad hay que verla. Eso y las tomas falsas. Las tomas falsas son gloriosas. Las reservaremos para después del programa. Para que las vean en internet. Pero bueno. Los dos reportajes son muy buenos pero las tomas falsas. Volvemos al partido que se está poniendo de verdad interesante ahora con los dos a tope. Para poder meter la raqueta. ¡Gracias! ¡Verdad! Söderlin que sigue a por todas 30-15 Söderlin que sigue a por todas 14-15 Söderlin Juego Robin Söderlin Lo ha intentado en un par de puntos que ha jugado Con segundo servicio con Driver Pero no ha tenido Más oportunidades Söderlin que sigue a por todas La esposa de Söderlin O novia No sé todavía si En qué paso está No tengo ni idea Pues salgo de dudas enseguida Más oportunidades Más oportunidades Más oportunidades De lado a lado y hasta fuera de la pista ha tenido que correr Colchriver, fuera de imagen, y ha ido llevando Söderling. Dice Roberto, que es la novia. Aprovecho bien ahora el segundo servicio, el alemán, para meter el resto ganador. Y ahora casi se come la bola, o quítenle el casi. No era mala la intención de Söderling. De muchas maneras distintas, tal y como llegaba. ¡Gracias! ¡Gracias! Ha quedado muy lejos de la bola ahora. Juego, Colchriver 4-3. Pues está el partido en ese momento en el que se puede enredar para Söderling y casi sin que se dé cuenta el sueco porque tampoco le está haciendo nada mal. Pero Colchriver parece que supera, que va aguantando al menos esos problemas que tienen las abdominales. Y le va a plantar cara hasta donde pueda al sueco hoy. Que le siguen dañando, eso sí siempre, un par de puntos en cada juego de servicio de Colchriver. No sé lo lejos que se están colocando para restar los primeros y luego, como en los segundos, come siempre el terreno a la pista. Colchriver. Fíjate como muchas veces, sobre todo sacando a la derecha, le busca el cuerpo Söderling. Es cierto, me imagino que durante lo que nos trae daríais las, no sé, las direcciones o los links de los Twitter. Sí, 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 se fueron recordando. Y además, como ya también están, son visibles también en la página de Gana2.es barra Genis, pues de ahí la gente se sigue animando. Excepto en Facebook también nos pueden encontrar. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Se le va a Söderling, está aguantando el ritmo bien Coldriver, cuidado con este juego. Se anima Söderling, de esa bola que no vuelve. Y este tampoco va a hacerlo. LED, for service. 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 Otro servicio directo más para Söderling. Está viviendo muy bien del servicio. Octavo Ace para él, cuatro iguales. Sin dar ninguna posibilidad a Coldriver, que va a tener ahora que estar igual de fino que lo ha hecho durante todo este parcial. Sobre todo después de los dos primeros juegos con Susakev, que han sido los únicos de los que ha sufrido. Los dos los ha sabido solventar bien. Y empieza fallando. 0-15. Buen resto a los pies. Buen resto a los pies. Buen intercambio ahora. Aplausos. Aplausos. Y ojo que peligro. La situación es pelea aguda para Coldriver. Aplausos. 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 30 iguales, salva por ahora una situación delicada, Goldriver, te quedan todavía un par de pasos para sentarse tranquilo en la silla y respirar. ¡Qué hueco, qué hueco tan bonito! Había encontrado Söderling y qué bien se estiró para evitarlo Goldriver, gran punto. Una antes del pecho, otra de las espinillas. Y además el momento es que hay que ser valiente para irse a terminar ahí delante en la red. Ahora con un 30 iguales. El golpe para irse a la red era muy bueno, pero la respuesta de Söderling había sido magnífica. Qué buen resto. Y qué buena derecha luego, sin perdonar, una vez que se metió dentro. Iguales sabe que puede tener aquí su momento de cerrar el partido logrando un break y el servicio a Söderling. Y lo va a buscar. Capítulo 2. Y otra vez, haciéndose para acortarle camino al golpe. Pero fíjate el poco tiempo que tiene para preparar ya una sigla de tiempo a llevarse bien la raqueta atrás y poner la bola en la línea. Ahí ya no hay nada que hacer. Lo tenía claro Kohlseiber. 5-4 el alemán. Todavía tiene algo que decir en el partido. Es otro link que ha visto cerca la oportunidad, pero ni siquiera ha tenido esa posibilidad de lograr la bola de break. Pero el jugador, tres puntazos magníficos. Kohlseiber. Llevábamos antes de hace un ratito de Dolgopolov. Estaba por delante en el marcador frente a Starachia. Ha terminado ya por vencerle. 6-3 y 6-4. Se ha impuesto el ucraniano. Y está ya en la pista Nico Almagro con Rui Machado. El otro español que buscaba las semifinales de Costa dos Aguipe. Falló en ese intento Pablo Andújar que perdió 6-1 y 6-0. Con Ricardo Mello. Almagro está 3-0 arriba con Machado en el primer parcial ya. También hoy juega en San José Fernando Verdasco. Ante Ivo Karlovich. Lo hará luego más tarde, ya de madrugada. Probablemente hora española. Aquí en Rotterdam, Söderlin ante un servicio crucial. Ahora no puede despistarse. 5-4 abajo. Si quiere terminar el partido en dos sets, puede mantener este servicio. Si quiere terminar el partido en el partido en el partido. ¡Gracias! 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 Se contagian los ataques de risa, ¿eh? También hasta Rotterdam. No está pudiendo poner la bola en juego Call Cyber. Echando mano de una de sus mejores armas ahora, Söderlin, el saque. Y cuando lo haces para que también remates de forma sencilla el punto del sueco. En blanco también el servicio de Robin Söderlin. 5 iguales. Ahora ya sí que se está acercando ese momento clave. Están los dos rindiendo muy bien, ¿eh? Donde se les esperaba. Sí, pero fíjate. La diferencia es que Söderlin ni se ha visto inquietado. Y con Söderlin, que luego ha resuelto bien, pero ha estado con un 0-30 y con muchísimo peligro. ¡Gracias! ¡Fünf tiempos! ¡Fünf tiempos! ¡Fünf tiempos! El saque de Colceiber, lo quiere ver el alemán. Tiene razón él, que la va a tener, va a ser saque directo para él. Quince iguales. Ha tocado menos de lo que dice Söderling. No, yo creo que Söderling está diciendo, por eso lo ha visto irse por esto. Ah, puede ser. Al que oímos reírse es a Colceiber, reírse y quejarse. Qué bien reaccionó para llegar. Söderling. Söderling. . 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 Uf, a la línea, ¿no? Se lo ha ido. El brazo del juez de línea. Y no lo tiene otra vez claro el alemán. Esta vez yo también quiero salir de dudas. Vaya, vos la habías sacado antes, después de que pegasen la cinta. Tremenda. Pues toca. Otra vez toca también, claro. Y ahora, a ver. No, solo tiene que estar al otro lado. Tendría que dar un punto. Sí, eso es. El juego con el Riber. Esa era la duda que me quedaba a mí. Una vez que la bola fue buena. Punto. Y el juego es para el alemán. Cinco iguales. Sí, sí. Sorprendo también el saque, pero es verdad que lo hace con un poquito más de intriga. Podríamos decir que es Robin Söderling. Esta, fíjate. ¿Cómo rectifica la estapa de sacar esa bola? Y le queda a Merced de Söderling, pues otra boleada. Otra boleada de luz. Martiosa. Yo entiendo que se haya equivocado en línea, ¿eh? Sí. Porque esta es más o menos la perspectiva y… No, pero fíjate, hasta Söderling la había visto dentro. Exacto, se iba. Söderling se iba. Bueno, pues se va a poner interesante el partido en esta recta final del segundo set. Y la que es más tranquila que Robin es su nombre. Nos lleva muy bien los nervios por dentro. Nos lleva por dentro. Un poquito, sí. A lo mejor, como digo yo siempre, había reservado para cenar y se les empieza a acertar. Juego la última plaza que queda de cuartos de final para enfrentarse a Jusnip. La tiene más cerca Robin Söderling. Pero da la impresión de que va a seguir peleando por ella Coltsriver. Para eso está ahí. 6-5. Él ha asegurado el tiebreak. Y eso es lo que tiene que buscar ahora el sueco. Con permiso de Coltsriver, que quiere el set, lógicamente. 0-15. ¡Fifky don't win! ¡Fifik don't win! San Carlos Söderling. Número Ramos-یں. Uff, pues también, también hay que verla, porque si llevaba el efecto hacia afuera, pero creo, a mí me da la impresión de que luego va hacia la línea, a ver. Yo no hubiera dado buena. No, pues no, mira. 15, 13. Jodorin, has 2 challengers remaining. Ahí sí, parece más fuera que eres. Pero digamos, yo de primera la hubiera dado buena. Si, la tengo que dar desde aquí, vamos. Doble falta, nervios en la muñeca de Söderling, que le pone en bandeja dos puntos de set a Kohlreiber. Creo que más que nervios es falta de concentración. No se puede jugar ese segundo para darle dos bolas de set. Pues también con segundo va a jugar la primera de ellas. Esa no la podía perdonar Söderling. Un poquito la expectativa a Kohlreiber y va dando bien con la derecha al suelo. Sí, pero ley va buscando Kohlreiber el error, ¿eh? Diciendo, aguanto, 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 a ver si falla. 30, 40. Los poquitos momentos en los que hemos visto sufrir de verdad a Söderling. Ahí ya no, preparó perfectamente el punto Kohlreiber. Kohlreiber cuando parecía no rendirse, pero sí que el partido estaba dominado por Robin. Reacciona al alemán. Para alegría de parte del público. Y lleva el partido al tercer set. Bueno, quizá habría sido también demasiado castigo para Kohlreiber haber perdido en dos, tal y como había estado jugando hasta ahí. No había hecho nada tan malo como para perder en dos sets, ¿verdad? No, pero... Hombre, haber perdido en el tiebreak, hubiera sido... A castigo, lógicamente, para él, pero... Pero bueno... Tal y como pintaba el partido, también lógico, porque como estábamos viendo uno y otro, exacto. Sí, pero claro, Söderling al final, que ha flaqueado en un juego. No ha hecho más, pero claro, no se puede flaquear en un juego. Y sin apurar ni en un juego, en dos puntos de este último juego. Porque a nosotros se los ha ido ganando Kohlreiber. Pero es lo que hemos dicho millones de veces, de que un punto o dos puntos marcan la diferencia. Y es lo que ha pasado. Pues si siguen manteniendo el nivel, nos espera un tercer set entretenido, interesante. Veremos cómo remonta esto ahora Söderling, si con la misma fortaleza mental que demostró para remontar también el primer set que empezó perdiendo. El Kohlreiber, que si tenía alguna molestia abdominal, con lo poquito que le enredó el fisioterapeuta, lo ha puesto nuevo. Ya le han pillado a Söderling, lo que tenía era un poco de sueño. Por eso tenía prisa por irse. Pues ahora va a tener que esperar otro ratito más. No sabemos si media hora, que es lo que tardó Söderling en ganar el primer set. O casi una hora, que es lo que le ha costado a Kohlreiber en llevarse por 7-5 el segundo. Va a ser precisamente el alemán, después de arrebatar este último saque a Söderling y el que comience con el saque. Tercer y definitivo, con tie-break también. Final set, Kohlreiber. Tercer y definitivo, con tie-break también. Tries, típico, un precio 1. Tiempo estetaking, Kamera. Tiempo esteja pesa reposadora. Tiempo esteja kh 위해 estos jugadores, el ganar de los dos dos. Doble falta. 15 iguales. 15 iguales. 15 iguales. 15 iguales. 15 iguales. 15 iguales. Importante para Coldriver mantener a esa distancia la línea de fondo a Söderling. Además hasta ahora no lo había conseguido siempre. 15 iguales. 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 Impresionante. Se ha quedado vendido. La bola que saca. 15 iguales. 15 iguales. un tercer set cuando daba la impresión de tener dominado el partido y parece que lo ha hecho bien. Vale, vale, porque el nivel que está jugando ahora con Ryber. ¡Uf! ¡Qué mal ha tocado esa Söderling! ¡Y qué bien esta última! ¡Bueno, una por otra! Ah, es que... Sí, me lo he pensado que había roto la mano. Fue caña. ¡Uf! 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 ¡Ah! Filtro. Se la juega ahora Söderling y él mismo se reclama un poquito de paciencia. Con un 0-15 que tenía en el marcador. ¡Vuelva! ¿Qué daño hizo ese paralelo ahora? 15-30. 15-30. Muy bien, atacando justo en el momento en el que tenía que hacerlo con Ravel. Está jugando con muchísimo criterio. Gracias. 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 ¡Uh, qué fuerza ahora! Después del resto que había venido a los pies, cómo se ayudó de la otra mano para aguantar el golpe de Söderling. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Muy poco! También buscó donde menos hueco había Söderling el golpe. Pero ¿para qué quería ajustar tanto? Fíjate, Colt River. Golpea y fíjate dónde está ya. Con ponerla adentro, tenía el punto ganado. ¡Uy! Primero y casi le da un disgusto ahora a Colt River. 30 iguales. ¡Pol! ¡Pol! ¡Muy bien! Le ha bajado la bola. ¡Ojito! De los Colt River que tiene la opción. Un rato rondando el saque de Söderling. En esta opción deberes que tiene ahora Colt River. Pasito a pasito, poquito a poco. ¡Pol! ¡Oh! Yo la he visto bien. Pues más le vale a Söderling que haya sido buena. Bueno, pero fíjate. La reclama no sé para qué, porque se va él mismo. La reclama directamente yéndose hacia la silla. Porque ha sido larga. Bastante larga, pues... Colt River. New Balls, please. Entrega el saque Robin Söderling. 3-1 Colt River. Söderling va a cambiar la raqueta a Söderling. Y va a tener que cambiar algo más que la raqueta. Colt River. Colt River. 2-1 Colt River. Elegí, no... . . . . . Gracias. Qué bien otra vez Söderling moviéndose como un felino por la pista. Gracias. A contrapié, muy bien, a mitad de camino se iba a encontrar esa bola Söderling que se pasó de carrera, lógicamente. Gracias. Aguantó bien Söderling, terminó por fallar con el Zyber, iguales. Gracias. 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 Uy, qué suerte acaba de tener ahora Robin Söderling. Se lanzó bien a por el resto, pero le ayudó y mucho la cinta. Es bola de Breck para recuperar el saque. Se acordó de pedir disculpas a Coldriver, claro. Otro resto, buenísimo. Y la tiene que parar claramente Coldriver. La tiene que ver muy clara porque es que si no le está regalando el Breck. Su bola iba adentro. Yo creo que ya veía que tenía el punto perdido con Söderling donde él iba a atacar la otra bola. Y fue la ruleta rusa. Está igual de contento que tú su preparador, McLagan. Es que no lo entiendo. Su bola ha habido adentro. Tres, dos. Espérate. Espérate. De hecho, Söderling la había mandado fuera. Vale que porque el punto estaba parado y lo que quieras, pero la había mandado fuera. Sí, sí. O has visto que se ha ido por 20 centímetros o si no. No, no entiendo que pida un mejor Alcon ahí, pero bueno. Ha perdido probablemente una buenísima oportunidad de poner mucha tierra de por medio en el partido Coldriver y veremos si no se lo hace pagar Söderling ahora. De momento todavía el suelo tiene que sacar para equilibrar este set. Mientras vemos la diferencia de Sáke, primer y segundo del sueco. Sexto juego. En el tercer set, el primero para Söderling, el segundo para Coldriver. En el tercer set, el primero para Söderling, el segundo para Coldriver. ¡Gracias! Le sigue costando a Söderlin cuando consigue hacerle retroceder en la pista el alemán. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 El único punto que ha jugado con segundo servicio en el juego y se lo hace pagar Söderling. 40-15 aún. Qué bien, muy buena. No se podía abrir más ángulo. Cuatro, tres, Goldriver. Manteniendo el tipo a pesar de perder toda la ventaja en el set. La jornada que se va acercando a su final. La de mañana ya tiene hora de comienzo. Sus partidos individuales serán a partir de las 12.30 o quizá un poquito más tarde porque por delante a las 11 tienen un enfrentamiento de dobles. Abrirán el turno de esos cuartos de final Iván Liubicic y Marcos Bagdatis, como les digo, a partir de las 12.30. Después de ellos, lógicamente también que llevan más tiempo de descanso, al menos yo, Songa, que no ha jugado hoy, sino lo hizo ayer. Y Tomas Bergdijk. Y ya para la sesión de la tarde a las 7.30. El vencedor de este partido contra Mikhail Juschny y cerrarán la jornada de cuartos Sergio y el Croata. Víctor Troiski frente a Marin Cilic. Cuántos duelos interesantes. Bueno, estos han quedado los cuartos de final atractivos. Octavo juego del tercer set. También digno de ver este saque de Söderling. A ver si vuelve a buscar las cosquillas de su rival, Korsreiber. Si le dejas a Söderling, claro, porque si no puedes llegar a impactar la bola es difícil. Gracias. 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 13-15. 14-15. Pues estos son los lujos que se permite Söderling. Saque directo de segundo saque. Cuatro iguales. Ahora sí lo puedo entender. Va con 40-15. Está sacando bien. Muy bueno. Se la juega. Si no, tampoco. Es muy grave. Me ha salido a colocar, tampoco la pegada tan fuerte. Gestitos de Pistolesi, ¿eh? De mueve los pies, actívate, salta, no te quedes parado. Hasta yo lo he entendido. Ahí va. Mira lo de lo que vale defenderse, sí señor. 0-15. Muchas gracias. Gracias. Se va la volea de Kohlshyber, ojo. 0-30. Este que ha estado metiendo buenas, bueno, buenísimas voleas durante todo el partido. Ha ido a fallar quizá la más sencilla de las que ha tenido. No ha querido ajustar demasiado, porque en Söderlin ya andaba corriendo para ese lado. También quiso apurar más de la cuenta ahora Söderlin. 15-30, todavía una ventajita para el sueco. Pero ya son unas cuantas de estas las que se le han escapado. Tenía la espina clavada y se la sacó Kohlshyber con este Saki Red. 13-1. ¡Gracias! 30-40 Dan oportunidad para Soderling Está saliendo forzar errores de Colchriver con sus golpes agresivos ¡Gracias! 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 El servicio también, sacando de apuros al alemán Ventaja para Susa Ke ¡Vamos, Colchor! ¡Gracias! 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 Y otro que ha sabido salvar Colchriver 5-4 arriba Sin cometer errores pero con mucha firmeza y sin volverse loco Está intentando resolver con lo que son sus armas y con lo que le ha ido bien Empieza a notar la tensión del momento Soderlinge Ese gesto claro ahí antes de sentarse hacia su palco Como diciendo que más queréis que haga ¿no? Un poquito de suerte si le está faltando a Soderlinge Eso no se lo podemos negar pero tiene un jugador en frente Un jugador en frente Puede llegar ese momento de verdad del partido Este siguiente saque del sueco Porque no tengo ninguna duda de que Colchriver va a buscarle... Como además lo ha estado haciendo bien con el resto en los últimos juegos No deja de resultar curioso todo lo que piden Que el público sea en silencio para que los tenistas se concentren Y luego les meten ahí a todo trapo una música de discoteca en los descansos En un momento en el que además necesitan estar a lo que están Pero bueno yo creo que a estas alturas ya los jugadores están tan metidos en el partido Ni hoy en eso Ni hoy en eso La prueba es esta Funciona, la máquina funciona Y vaya si funciona 30 a 0 Décimo tercer saque directo de Soderlinge Otro más que no vuelve Y en juego en blanco Soderlinge Cinco iguales Firme cuando lo necesita Falso Que resopla después de haber solventado de forma tan sencilla su turno de servicio Tomándose mucho más tiempo Coldriver Y aparentemente más tranquilo también Igual de eficaz Porque no se lo quiera creer Soderlinge Y el lugar de la derecha es particular Oló al lugar No se lo quiera No, no se lo quiera No se lo quiera A la parte de la derecha Fundación Este es el periodcito El направo que está memorize Se lo quiera Y la parte de la derecha Creo que Soderlinge es de los que no cree demasiado tampoco en el ojo de alcohol Como otros cuantos por ahí Y miras Y miras Coldriver dando réplica Dice, tú empezaste con dos saques directos Yo no voy a ser menos Está ya en 10 No tan atrás, solo 3 por debajo De Sotherling Bueno, si te atraes el golpe de Sotherling Claro, sí, sí, sí 40 a 15 Coldriver saliendo metido en la pista Tras su saque No, no, no Otro buen resto Por si acaso lo remata Sotherling, ¿verdad? Reclamado Coldriver Uy, pues ya es la segunda Que se equivocan En esa misma línea No el mismo juez No, han cambiado Han cambiado, era una chica Pero más con voleas Que será clarísima Claro, y ahora Ahora al que han perjudicado Es a Sotherling A Sotherling, claramente Ni esto le acompaña Ya decía hace un rato Que no tiene suerte hoy el sueco Y mira Termina con un saque directo Por repetir este punto Coldriver 6-5 Se asegura el tiebreak El alemán Así fue el segundo parcial Y luego pasó lo que ocurrió Veremos si ahora Sotherling Está más calmado Y no regala ese par de puntos Que permitieron a Coldriver En el segundo set Llevárselo Para estar aquí en este tercero No sé qué atreverme a decir Porque con los golpes así un poco A lo loco que se ha jugado Aunque le haya salido bien No sé yo Pero bueno También es verdad que decíamos Que ha mejorado en ese aspecto Aunque antes no lo ha demostrado Que es un jugador más tranquilo Pues ha llegado el momento De que lo demuestre No lo hizo mal Con el 5-4 abajo Ahora está un poquito más al límite Realmente la situación es igual Desde luego Por mucho de ello Le quiere transmitir emocional al partido Las caras de la gente del pabellón No dan esa sensación de emoción Y está el partido muy caliente ahora mismo Y más se puede poner Si Söderling saca adelante este juego Y lleva el desenlace del encuentro al tie-break Que es lo que tiene que buscar Y ya está el partido Ahora sorprendió el resto, pegadito a la línea de Colts Raver, 15 iguales. Gracias. Uy, pero ha corregido inmediatamente en línea. Sí, sí, pero le había cantado out y ha corregido sobre el grito. 40-15. Yo creo que muchas veces a los líneas les pasa lo que a nosotros, ¿verdad? Que ven que la pegan mal y dicen, se va a ir. Y se adelanta, fíjate, para cantar la mala. Bueno, juego, Robin Söderling. Con ese momentito de inquietud. Tras el remate, 6 iguales. Si queríamos algo más para el partido. Juego decisivo, tiebreak. ¡Gracias! 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 También ese se ha marchado por las dos líneas. ¡Gracias! ¡Gracias! Regalo de Coletriver, para empezar el juego. 1-0, Söderling. ¡Fa! ¡Fa! No. Muy agresivo con Zyber, pero luego se equivoca. Vaya dos errores ha cometido. Lo normal sería que le costase en el partido. Es que además… Porque vaya dos… Además… El anterior sí podía estar el golpe más o menos bien pensado. Voy a jugarla así, pero es que esta alejada no tenía ni pie ni cabeza. Y fíjate que no había cometido errores así en todo el partido, lo que hemos dicho. No se lo va a perdonar Söderling. 3-0, poniendo tierra de por medio. Söderling. Estaba yo pensando mientras veía resoplar a Söderling, que… Así como muchas veces digo que hay algunos con los que nunca me sentaría a jugar al póker, porque sería difícil adivinarles con Söderling las veces que quiera, porque se le nota la tensión en la cara siempre. Ahora mismo, a pesar del marcador a favor del tiebreak, lo está pasando mal. Parecía que se quedaba vendido en la red Dolceiber, pero aguantó. Así que, la venceración. 3-2, se va a mantener ahí a esa mínima distancia por ahora, por lo que pueda ocurrir. Turno de saque para Söderling. El suelo que sigue a lo suyo, encadenando un saque directo tras otro, haciendo más fácil el camino hacia los cuartos de final. 4-2, 3 puntos le separan de esa antepenúltima ronda. Un servicio todavía para ponerlo aún más cerca. Y lo va a hacer. Tranquilo, preparando bien el punto. Está sabiendo controlar los nervios. 5-2, ahora los dos saques para Kohlzaiber, ya con mínimo margen de error, por no decir nulo. Me están salvando en muchas situaciones lo bien que está boleando. Bueno, pues hace lo que tenía que hacer Kohlzaiber, que es ganar sus dos puntos de servicio y poner el partido en manos de Söderling. Que sea él quien se lo gane con los dos próximos puntos que jugará con su saque. La penúltima oportunidad que tiene Kohlzaiber de obrar el milagro, o de dar la vuelta a este partido por segunda vez. ¡Uy! Con intención iba, pero un poquito larga. 6-4, dos puntos de encuentro. La quiere ver Kohlzaiber, por si acaso. No pierde nada. Un poquito tarde, quizá no sé si tendría que haber dado aquí ya. La oportunidad, pero... 6-4, Söderling. Bueno, lo había visto fuera, no sé si tanto. Segundo saque, Söderling. Uy, qué contrapié acaba de hacer Kohlzaiber. Sí, señor. Ha jugado con más miedo que vergüenza Söderling, porque ese no es un típico golpe. Pero tenía que estar ahí Kohlzaiber y ponerla ahí. Pues sin extremis salva el partido Kohlzaiber por ahora. 6-5 y dos servicios para él. Y gran saque para igualar a 6. Otro cambio de lado en la pista. Y le quedará un saque más a Kohlzaiber para, si lo hace bueno, ponerse él con bola de partido. Decía yo que se le estaban notando los nervios a Söderling. Había estado sacando de forma fantástica en toda la recta final del partido. Y no le han perdonado el único punto que ha hecho con su roto saque. Y que ha jugado con el brazo totalmente encogido. Un golpe anterior al passing de Kohlzaiber, que aún así ha sido muy bueno. Lo ha jugado con un miedo, ¿no? Espera que a lo mejor le ayuda un poquito ahora Kohlzaiber. Pues yo soy Söderling y también la reclamo, efectivamente. Porque ha arriesgado muchísimo Kohlzaiber con ese segundo saque. Veremos si no más de la cuenta. No, 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 no. Línea buenísima. 7-6 para el alemán. Punto de partido para él. Kohlzaiber. Un abrazo de mí. Un abrazo de mí. Un abrazo de mí. Bueno, le sale bien a Söderling Pero se le nota en el gesto No es en Söderling Que juega con un 3-2 Siete iguales En los gestos, no en el tenis En la actitud Se le notan los nervios 8-7, seguirán sucediendo ahora Mientras ganen sus puntos de saque Mejor dicho Las oportunidades de partido para uno y otro Me dejaban los nervios también a los entrenadores Taron malo el servicio Y fue largo Ahí va Se lo entrega Kohlreiber Porque tenía el bracito un poco también encogido Söderling no estaba jugando tan a la carga Como otras ocasiones Sobre ese segundo servicio del alemán Pero fue un fallo de Kohlreiber El que terminó decidiendo el encuentro 6-3, 5-7, 7-6 9-7 En este tiebreak Tuvo su emoción al final Y bueno Aguantó Söderling Pero podría haber sido de cualquier lado el partido Tal y como estaba Miguel Ángel Si, tal y como ha sido un partido Ha sido igualado Al final Son nada Los detallitos Los que lo deciden En el segundo set De esos detallitos Cayeron del lado de Kohlreiber Ahora lo han hecho de Söderling Pero vamos La diferencia Ha sido muy muy pequeña Pues esta victoria Del sueco Deja ya configurados Los enfrentamientos De cuartos de final Les recuerdo Mañana viernes A partir de las 12 y media Del mediodía Ljubicic-Bagdatis Detrás de ellos Songa-Berdig Y por la tarde-noche A las 7 y media Söderling-Jusni Repetirán final De la edición del 2010 Pero Dos rondas antes En cuartos Y terminaremos Con un duelo Serbio-Croata Troiski-Chilic Bonitos duelos De cuartos de final Y ya luego por la noche Da más Y ya luego Gracias.